Cerca de 300 tortugas marinas en peligro de extinción fueron encontradas flotando muertas en el Pacífico Sur de México después de haber sido atrapadas en una red de pesca ilegal abandonada. De acuerdo a la Oficina de Protección Ambiental, las tortugas Olive Ridley se ahogaron después de quedar atrapadas en una red de 120 metros de largo que no está aprobada para la pesca. El día de hoy se encuentra esta red, conocida como Transmayo, donde por lo que se puede apreciar esta red, lo que dicen los pescadores es que no es del lugar, entonces pudo ser abandonada por un barco atunero y no dio aviso de la pérdida de esta red y causa esta muerte de estos animales en peligro de extinción. Las autoridades están investigando quién pudo haber colocado la red y los culpables podrían ser fuertemente sancionados según la ley mexicana. Las tortugas fueron enterradas en una playa del Pacífico en el estado sureño de Oaxaca. Anne-Marie García, Associated Press.